Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más mi amigo compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo, capítulo eh, en otro queridísimo video de la sección de tecnología En esta ocasión traemos el Galaxy Grand Prime Plus Un dispositivo ya bastante conocido que bueno que quería mostrar al canal Y pues bueno no quise que quedara en el olvido este queridísimo dispositivo El cual vamos a poder encontrar en varios colores Que vamos a ver que color nos toca pero lo pueden encontrar en dorado, rosa y blanco Muy bonito, muy bonito, pero bueno bla 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 Vamos a ver que es lo que va a incluir Este equipo va a tener una memoria interna de 8 GB interna Lo cual pues bueno ayuda bastante Un procesador de 4 núcleos Modo ahorro de energía De hecho recordemos que Samsung lo está incorporando mucho en sus dispositivos Flash frontal Este es un gran fuerte sobre todo el flash frontal para lo que son las selfies Un procesador de 4 núcleos adicional Eh, pantalla de 5 pulgadas TFT que básicamente es así como que una calidad bonita Eh, cámara de 8 megapíxeles Y frontal de 5 megapíxeles Memoria interna de 8 GB Pero recordemos que el sistema operativo se va a quedar en una cierta capacidad Y nos van a dejar como que tanto disponible Vamos a sobre todo checarlo y ver que es lo que va a incluir Pues bueno Vamos a abrirlo Color rosa Papu Muy bonito Muy de macho Porque si no el patriarcado se pone loco Entonces pues bueno Así es como lo vamos a encontrar en aparador Eh, con esta presentación Ya, bueno De una vez dándonos la idea de que va a poseer el flash frontal Cámara de este lado Eh, volumen abajo Volumen arriba De este lado el botón power Ahí también va a aparecer lo que es el botón power Pero bueno Eh, botón Bueno, vamos a Es que está un poquito como que afianzado Bueno Aquí van a aparecer lo que es el botón home Este si es físico Ahorita vamos a ver si se encienden las teclas No creo Pero bueno Lo verificaremos En accesorios Que nos va a incluir este queridísimo dispositivo Guía de inicio Que prácticamente nadie la lee Y cargador Y cable USB Este equipo no incluye audífonos Pero no te preocupes Porque la entrada es universal de 3.5 O sea que cualquier audífono Le va a servir muy bien Yo soy de los de la idea De que ojalá Que los fabricantes No quieran quitar los audífonos de 3.5 A mi lo personal me agrada mucho La capacidad de que los audífonos 3.5 Sigan Ojalá que nunca la quiten Pero bueno Es una humilde opinión Bien En lo aquí El queridísimo Bueno Se bloqueó Samsung Galaxy Grand Prime Plus Eh Como podemos ver La pantalla es bastante bonita Muy bien alumbrada Que bueno También aquí hay que analizar El Luego pues bueno Básicamente el diseño Que luego coloca Samsung En los fondos de pantalla Si llega a surgir la duda Las teclas no encienden Aquí como podemos ver No encienden Eso pues No A muchas personas no les llega a agradar A mi lo personal me da igual Eh Muchos dispositivos también de este lado Tienen la tecla retroceso Aquí vemos que no Aquí tenemos la Pantalla Que bueno Te va a permitir Acceder a todo lo que es la información Y todos los datos Bueno Se pueden ir borrando ¿No? Bueno Vamos a ingresar al menú Para ver Que tanto tiene Instalado Como podemos ver Está dividido en subcarpetas Que aparecerán aquí Como podemos apreciar Las carpetas de Google Clásicas Que van a aparecer De toda la información De la tecnología de Google Hangup Todo Samsung Como que Siempre busca no meterse En problemas con Google E instala todo lo necesario Algunas aplicaciones de Microsoft Como Skype OneNote OneDrive Word Excel Que bueno Ya todos deben de conocer Y saber como funcionan Vamos a ir de este lado Podemos ver los mensajes Cámara fotográfica La cual vamos a acceder después Recordemos que Samsung Como tal No te incorpora Un reproductor de música Al contrario Te pone Lo que es Play Music El cual pues va a ser Básicamente tu reproductor De música Pero bueno Por lo usual Samsung Nos pone una cancioncita Vamos a probarla Vamos a colocarla Bueno es que Ahí está Tarda un poquito Omitimos esto De agregar cuentas Y ahí está Mira Una cancioncita Vamos a ponerla Para ver como se escucha Pues bonito Pero recordemos que Este es el reproductor De música De Google Entonces pues bueno Puedes descargar varios En la Play Store Dependiendo de lo que tú Requieras y tus gustos Y necesidades Pues bueno Ahora vamos a irnos Ah perdón Perdón Se me olvidaba Algo clásico Que siempre checamos Recordemos que Para una captura de pantalla En Android Va a ser el botón Power Que en esta ocasión Lo vamos a tener de este lado Más volumen abajo Al mismo tiempo Probamos Bueno ahí me equivoqué No lo presioné bien Tiene que ser al mismo tiempo Pero no O Recordemos que Samsung Llega a modificar El comando Y sería el botón Power Más Home Vamos a verificar Y ahí está Vemos que Samsung Sigue conservando Su modificación Del comando De Android En vez de hacerlo Con el botón Power Y volumen abajo Samsung Es botón Power Más el botón Home No hace sonido De captura de pantalla Por lo que pudimos ver O sea realmente Es una captura de pantalla Muy corta Adicional Como podemos apreciar aquí No aparece En Ahora sí que En esta parte de aquí arriba Como otros dispositivos De Android Que te dicen Oye quieres compartirla No Aquí a Samsung Le valió 3 hectáreas De riata Y pues bueno No lo puso Pero podemos apreciar Que tanto es el zoom Del Pistuzum Bastante Bastante amplio Por lo que podemos ver Trabajando bastante fluido Y aquí lo podemos apreciar Y aquí lo podemos apreciar Bien Ahora Vamos a irnos A Perdón Ahora sí nos vamos a ir A lo que son Las configuraciones Me equivoqué Esa Ahorita la vamos a colocar No con manancias Con calma Y vemos que bueno Aquí Samsung Nos incluye Una opción de buscador Si es que quisiéramos Buscar alguna información En específico También Bueno Aquí nos sirve para ver Cómo va a ser el teclado Un teclado bastante bonito Sencillo Práctico Yo creo que Fácil para usar Con una mano Por el tamaño de pantalla Pero pues bueno La mayoría de las veces Ya lo usamos Con las dos manos Mantenimiento del dispositivo Nos incluye En esta información La podemos optimizar Entonces bueno Vemos que si optimizamos Bueno No tenemos nada Pero yo creo que Cuando tengas Muchísimas aplicaciones abiertas Pues Te permitirá Ahí como que Modificar alguna información Pero bueno Nube y cuentas Cuentas de Google Una interfaz bastante Diferente Vemos el nombre De dispositivo El modelo Por si les llega a interesar Información del software Vamos a ver Qué versión de Android Va a incluirnos Que en este caso Va a ser la 6.1 Y vemos que aquí Aparecerá Lo que es el Juego clásico de Android Que siempre lo usamos Para probar Genial Cómo funciona Lo que es el touch De la pantalla Y trabaja bastante bien De hecho demasiado sensible Vean Porque doy un toquecito Y Va 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 Bueno Soy malísimo Siempre termino perdiendo Y creo que nunca ha pasado Los tres Pero bueno Digo Se agradece El Que nos pongan ahí Ese jueguito Para Para probarlo ¿No? Aplicaciones Como podemos apreciar Pues bueno Aparecen algunas Las clásicas Ahí van Ir apareciendo Fondos de pantalla Podemos modificar Algunos que otros fondos Que podemos ahí Ir seleccionando Predeterminado Obviamente Pero bueno No le vamos a prestar Mucha atención Se puede actualizar El software Habrá que esperar Si es que sale El 7.0 Sinceramente No creo Que le llegue El 7.0 Así que Sinceramente Ni se emocionen Porque la verdad Lo veo Extremadamente Complicado Ok Ahora vamos a analizar Lo que es la memoria interna ¿Cuánto nos van a dejar? Recordemos que la caja Dice que 8 GB Pero vamos a verificarlo Ya bueno Esto es para la optimización Segunda Aquí lo que vamos a hacer De hecho ya aparece Mi almacenamiento 3.3 GB Que nos van a dejar Disponibles a nosotros RAM de 1 GB Adicional Y nos informa Que la batería Si es que no la usamos Para nada Va a tener 5 horas Pero aquí recordemos Algo muy importante Dependiendo del uso Los juegos Las redes sociales Que tú llegues a usar Puede llegar A variar Entonces hay que tener Un poquito de Cuidado En teoría Básicamente El sistema operativo Se está quedando 4.7 Y nos dejan A nosotros 3.3 GB La verdad No es mala onda Pero es muy Muy poquito Lo que nos dejan ZT A511 Que tiene Casi las más funciones Que este Nada más que ZT tendría Lo que es una mejor Calidad de cámara Una de 13 Trasera y una frontal De 5 Te deja muchísimo Más capacidad Aquí realmente Apenas te están dando Los 3 GB O sea Es 3.3 GB Realmente Están Volando Muchísima información Con el sistema operativo Que Samsung Le está metiendo Digo Para redes sociales Te va a estar De poca madre Snapchat Instagram Twitter Y todo ese pedo Y Whatsapp Pero ya si le quieres Poner algo más Como que no Te lo recomiendo mucho Porque la capacidad De memoria Es muy pequeña Muy muy pequeña Claro le puedes poner La externa Pero recuerden que Muchas aplicaciones Se quedan En la interna Un ejemplo Claro es Whatsapp Whatsapp Se queda en la interna Y a Whatsapp Le vale madres Y no lo vas a mover A la externa El se va a quedar Siempre en la interna Igual que Facebook Facebook te va a empezar A clavar Y recordemos que La aplicación puede llegar A pesar casi hasta 800 megas Si no es que hasta El giga En almacenamiento Entonces realmente Que te vuela Un chingo de información Y puede ser que Se te complique Entonces yo lo recomiendo Nada más para las redes sociales La RAM está bien Digo un giga No hay pedo Digo te va a trabajar bien Pero entonces por eso Yo en mi humilde opinión Hasta el momento Lo recomendaría Pero para redes sociales Ya para algo más La verdad Es que no Pero bueno Llega el momento Que nos interesa mucho Antes de Bueno vamos a ir poniendo Aquí a nuestro queridísimo Valedor El volvesir Vamos a ver Que funciones Son las que podemos acceder Belleza facial Que siempre podemos Engañarnos A los demás personas Mira que bonito Se ve volvasor Se ve papu el papu Pero bueno Vamos a ver configuraciones Tamaño de video HD No es full HD Es HD Tamaño de imagen También 8 megapíxeles Pero bueno Puede Llegar hasta ahí No más Pero pueden adaptarlo No Recordemos Puedes ahí Magnificar algunas cosas Temporizador Lo clásico Etiquetas de ubicación Ajustes Puedes configurar La tecla de volumen Para capturar Entre otras cosas Como podemos ver La cámara es bastante bonita No está mal La verdad es que está muy bien Nos ponen dos Bueno dos botones El de captura de pantalla Y el de video Lo cual está a poca madre Pero en este caso Como la memoria interna Es muy pequeña En cuanto puedas comprar Una memoria externa Colócasela Porque Si grabas un video Y lo que es HD Pues no te va a durar mucho La verdad es que va a ser Muy poco Lo que va a ser La calidad de De grabación Que te va a tener Pero bueno Mira aquí vemos La calidad de volvasor Y ahora vamos a colocar La La frontal Ahorita bueno Yo tengo una cara De pinches rayos Porque he estado grabando Todos los días Directos Pero bueno Como podemos ver Detecta igual Lo que es mi rostro Todo el pedo Trabaja bien Vamos a ver como va Tamaño Full HD Perdón HD también Bueno Ahí De más de quien que se ajuste Ahí está Tamaño HD Todo igual Sin ningún problema Pero aquí lo importante Es que tiene Oh Exacto Lo que es el flash Vamos a configurarlo Y a tomarme una pinche foto Para que me vea bien suculento Bueno que aquí no me está Ah bueno Ahorita porque tengo La batería baja No me está permitiendo Pero bueno Esto es un como que Detalle molesto Algunos dispositivos Lo preocupan Por eso como me detecta Que tengo 10% de batería Pues bueno No me quiere dejar tomar Lo que es la La foto Con el flash Eso pues bueno Es un poquito Medio payaso Pero bueno No importa A pesar de todo Conclusiones De su buen amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Se preguntarán Bueno yo Sinceramente Este dispositivo Lo recomendaría Para redes sociales Facebook Twitter Instagram Snapchat Todo ese pedo Ya para juegos O aplicaciones de uso Más rudo Alguna onda así Tal vez usar el Waze O algo así Para lo que es el GPS No lo recomiendo Porque la capacidad de memoria Es muy pequeña La interna Pero para redes sociales Con el procesador La RAM Y sobre todo El flash frontal Pues va a estar de poca madre Para redes sociales Yo creo que te va a trabajar Muy bien Va a trabajar de maravilla Muy recomendado Para redes sociales Ya para otras cosas No Es mi humilde opinión Pero como siempre lo platicamos El gusto se rompe en géneros Pero bueno En fin Es solamente mi humilde opinión Compadres Chiquitas Como siempre Esperando que este video De la sección de tecnología Haya sido de su agrado Ojalá que haya sido así Si el video Si el video les gustó No olviden compartirlo Que eso me ayudará muchísimo Darle me gusta Si es que gustó Darle no me gusta Si también no gustó Esta opinión se respetará Y no olviden pasarse en el blog Donde también resolveré dudas Y regálame un comentario En alguna de las entradas del blog Saludos a su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente directo Besitos Y bye bye